¡Un saludo para los pregoneros! 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 recupero las entrevistas donde dije se va a quedar, está mintiendo como les está mintiendo a muchísimos aprovecho tu espacio, a muchísimos periodistas diciéndoles que van a ser diputados dirigentes, senadores no le van a alcanzar para todas las que ha prometido lo incumplió en el 21 les está volviendo a hacer creer que en el 24 pasará, les va a fallar yo puedo hacer un llamado a la militancia para no permitir este abuso este creer que el partido le pertenece cuando fueron generaciones los que lo crearon y muchas entrevistas que están a disgusto en todos los estados no seguirle el juego nosotros no vamos a ir a las instancias legales, si hay yo espero que no salga por ahí una conversación en donde le ayudan a resolverlo como hicieron en el 20 que también lo hizo de manera ilegal aquella asamblea, en donde puso este artículo este artículo que resulta que Morena hace sus modificaciones electorales y pasa el inicio del proceso hasta noviembre y entonces ya no le cuadra lo que hizo y por eso esta otra modificación para alargarlo ya no a tres meses a noventa días a viernes lo que le permite es que pueda alargar su periodo y quedarse hasta el 24 así como les vio la cara a los dirigentes nacionales diciéndoles si me voy a quedar y me voy en el 23 y no me queda un minuto más le va a ver la cara también a Lito Moreno a la alianza y los va a volver a traicionar como ya traicionó con el tema de la militarización yo digo que sí lo digo claramente no importándome todos los ataques que ya a partir de que saqué en el tweet en el que dije que no era válido lo que están haciendo ya me están atacando ya sabes pero yo estoy convencido que sí se los he dicho a los dirigentes y luego me quieren decir no es que le está haciendo el trabajo porque quiere debilitar la alianza no el que quiere la alianza soy yo te lo dije en tu programa y te lo vuelvo a decir pero donde corre riesgo es con él entonces yo le digo a la alianza vamos como él oye cree que le pertenece al partido y digo que cree porque sabrás que en Guerrero se tiene que aprobar por las dirigencias estatales por los consejos políticos estatales y ahí en Guerrero lo rechazaron y hay otros estados donde están inconformes con esta decisión va a lograrlo porque tiene la mayoría pero bueno yo lo que le digo a los dirigentes nacionales que le han cuidado mejor vamos viendo muchos periodistas muchísimos periodistas que sí quieren la alianza y sí piensan en el país y poderla construir con ellos mientras el señor sigue en el partido Alito es el topo de la alianza es el caballo de Troya en el fondo trabaja para Morena trabaja para el presidente pero está infiltrado en la alianza es el espía digamos mira yo lo único que te digo es que sus actos y acciones han quedado tan claras que yo creo que no hay que ser ni divino ni mago ha dicho discursos que en el que se envuelven la bandera y al rato resulta que de repente piensa en el país y de repente dice no esto es lo mejor y entonces hace que voten por determinadas cosas como la militarización entonces yo creo que hay que tener cuidado alguien que ya traicionó algo que faltó la palabra que les había dado pues ahora los quiero emprender que pues como piden la firma tiene la franquicia digamos así de mi partido pues tengo que estar ahí con él pero pues yo les digo hay que tener cuidado cómo deja esto al PRI o sea de por sí son tiempos de vacas flacas de por sí anda muy vapuleados anda muy perseguidos esta división interna esta fractura interna no los deja al borde de la extinción senador Osorio Chong mira Carlos yo te lo he dicho afortunadamente mi partido es mucho más grande que sus dirigentes mucho más que ellos y está demostrado que a pesar de de Alito se sigue teniendo un 7% que él no puede presumir porque con él ha habido puras derrotas pero hay un 7% que se les diga millones de personas millones de personas que siguen confiando en el PRI que creen en el PRI entonces pues con ellos es con los que hay que trabajar y a pesar de esto que él genera como división en el que amenaza en estados y dice si no estás conmigo yo quiero que obedezcan instrucciones no quiero no me importa la militancia lo va a estar haciendo algunos estados Michoacán es el último ejemplo que te puedo poner y a pesar de él esa militancia va a estar lo que hay que hacer es recuperar de las manos de Alito al partido Miguel Ángel Osorio Sean gracias por estos minutos para W Radio muy buenas tardes todo lo contrario un saludo y muy buenas fiestas y celebraciones gracias hasta luego pues ahí tiene usted al senador Osorio Chong sobre este conflicto dentro del PRI que impacta también la alianza de cara a la elección del Estado de México de Coahuila en el 2023 y luego el 24 la grande así pues ahí está regresando y atacando que se despedacen entre ellos pero ya ven lo que si es un hecho es que este PRI ante tantas divisiones si está al borde de la fractura y lo que se viene nos vemos en una siguiente emisión que sigan pasando un excelente domingo servidor Irvin Rodríguez transmitiéndoles desde su canal pregonero informa recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente emisión y de igual de nueva forma feliz navidad nos vemos hasta la próxima